El pasado jueves se estrenó el primer capítulo de la serie de Marvel Studios She-Hulk Y la neta es que estuvo bastante, bastante perro, me gustó un buen las escenas de batalla Y la verdad es que CGI no está tan mal Yo creo que, oye, si se asustó un poquillo acá Marvel Studios pues con las críticas de los fans hacia el CGI actualmente Y no sé, los personajes me están gustando bastante Incluso Hulk, me encantó la participación de Hulk She-Hulk es increíble Y esta nos va a traer el regreso de Daredevil Por fin el regreso de Charlie Gox como Daredevil Y con ese traje amarillo con rojo bastante, bastante perrón Tengo pocas referencias realmente Algunas imagensillas que salen en el trailer Algunos fanarts por ahí también En los que me voy a basar ¡Hey! ¿Qué tal, guardias? ¿Esperdanos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien allá en su house La base que vamos a utilizar el día de hoy es este monito Que se me olvidó, ¿cómo se llama? De Deadshot, alguna cosa así, se llama Del Escuadrón Suicida 1 Vamos a utilizar también la cabeza de Evil Lab Sin embargo, muchos de ustedes me han mencionado Que han mandado Que han mandado un mensaje a Evil Lab A sus redes sociales para pedir Pues alguna cotización de alguna cabeza Y les indican que no imprimen A escala 12 pulgadas Que es lo que nosotros venimos manejando Así que habrá que buscar alguna otra alternativa Como por ejemplo, utilizar de base Una cabeza de Batman Por ejemplo, la de Battinson La del Batman de Robert Pattinson La verdad es que está bastante bien Podemos cortar los cuernos Y ponerlos un poco más enfrente Incluso el cuerpo del Batman de Battinson Creo que es muy buena opción también Para hacer un Dark Devil Entonces, ahí está toda la info Cualquier duda, ya saben Déjenmelo en los comentarios O envíenme mensaje en Instagram Ahí trato yo de contestar Son bastantes mensajes Pero trato de contestar Cuando son dudas acerca del custom Sin más que decir Bienvenidos a un capítulo más Que en Streetplay Corré el intro Creo que escupí manito ¿Me perdones? Iniciaremos este custom Retirando la cabeza de nuestra Deadshot Para poder poner la de Dark Devil Obviamente Vamos a retirar de igual manera Los cartuchos que trae en la parte de enfrente Con una herramienta rotativa de corte Y de igual manera Las pistolas de la parte de atrás ¿Por qué? Pues porque Obviamente nuestro Dark Devil No usa armas ¿Verdad? De igual manera Trae un cartucho Y otra pistola En las piernas Así que con una herramienta de limado Pues voy a limar Toda esa parte Nada más para dejar Un diseño de cinturones Y si quedaron hoyitos Pues nada más Resanar con plastilina epóxica Aquí le pueden poner pausa Para copiar el diseño Que voy a hacer en foam De lo que es el cuello Lo pegamos en el cuello Aquí también le pueden poner pausa Y estos son los diseños Que vamos a hacer en las manos En la parte de atrás de las manos Pueden pausar De igual manera el video Esto es lo que va en el pecho En la parte de hasta abajo Del pecho Y bueno Más diseños Aquí pueden pausarlos E irlos copiando ¿No? Este Pues para lo que es El abdomen La armadura que trae Nuestro Darth Evil En la parte del abdomen Obviamente viendo referencias Algo así es como queda Queda bastante bastante bien Ahora vamos a tomar Un rectángulo de foam Y lo vamos a hacer Con dos tubitos De esta manera Como lo están viendo En el video ¿Para qué? Para hacer una Tipo Donde pueda guardar Sus palitos Pues ¿Ok? De igual manera Con un par de palos De bandera Los más delgados Que encuentren Este Pues vamos a hacer Estos palos de batalla ¿Ok? Ya listo todo Aplicamos primer Y bueno Ahora vamos a la base Y voy a utilizar Tres cuadros Uno más chico Que el otro De madera ¿Ok? Ya hasta en la parte de arriba Voy a usar Foamy grueso ¿Ok? Goma eva gruesa Este Un marco Como lo están viendo Ahí en pantalla Vamos a hacer orificios guía Con un taladro Y vamos a poner Las Los tornillos de punta Para poder hacer Los anclajes correctamente Y estas tres maderas Queden bien Colocadas ¿No? Igual manera En la parte de arriba Vamos a pegar lo que es El foamy grueso Y vamos a hacer Nuestra clásica mezcla Bastante shidoris De este Cemento blanco 50% cemento blanco 50% resistol blanco ¿Ok? Aplicamos a toda la base Dejamos secar Y así es como se ve Nuestra pieza Ya con todo el primer Aplicado Vamos a aplicar Lo que viene siendo Una capa de Rojo carmín Con malva Están viendo en pantalla Las proporciones Así que no se preocupen Porque luego yo me equivoco Al momento de narrar Entonces mejor vean Las proporciones Que aparecen En pantalla De igual manera Con un color Más oscuro Vamos a Empezar a pintar Lo que son Las rodilleras Las partes de Foam Del abdomen Esto ya es A gusto personal Ustedes le pueden poner Acá que un detalle Acá más oscuro Que acá un detalle Más claro Ir jugando Irle poniendo Más gotitas De negro Pero así Súper gotitas De negro A la mezcla anterior De rojo carmín Con malva ¿Ok? Ahora vamos a aplicar Un ocre puro Así tal cual Color ocre Este Pues a las partes Correspondientes No les digo Yo me he estado basando En algunas imágenes Me costó trabajo Tratar de identificar Que partes van De que color Pero bueno Esto ya es a gusto personal Y también dependiendo La base que utilicen Como están viendo En pantalla Estoy usando dorado Para las partes Que yo creo Que son como tipo Metálicas Que traen Un este Pues una protección Metálica Y de igual manera Un color plateado Mezclado con un poco De negro Tal cual Negro así Y obtenemos Este gris Metálico Bastante guapo Que voy a estar aplicando En los cinchos En algunas partes De los antebrazos En los bíceps De igual manera En la parte de atrás Les digo Hay que dejar volar La imaginación Esto pues porque En algunos artes Conceptuales Se ve este color ¿Verdad? Primero pinté Las botas De rojo Carmín Oscuro Pero no me gustó Entonces las terminé Pintando de negro Por completo Voy a detallar Algunas partes En plateado puro ¿Ok? Y como son las hebillas Y todo eso Ya lo saben Y de igual manera Pues el casco Este Del Daredevil De igual manera Una base de ocre Para después pintar Con dorado Un dorado Bastante oscurito ¿Ok? No un dorado Claro Porque se va a ver Medio rarillo Ponemos nuestra mezcla Oscura De rojo carmín Con malva En la parte De los cachetes Las líneas Con el gris oscuro Y los ojos Con este Pues con El rojo carmín Así puro Tal cual Para que se vean Un poco más claros ¿Ok? Pintamos la piel A modo de pincel En seco Con café oscuro Pintamos la barba De esta manera Y algo así Es como queda La verdad es que va quedando Bastante bien Pintamos la base Como siempre La hemos pintado Algo bastante sencillo Aplicamos un gris oscuro Como base Y un gris clarísimo A modo de pincel Super mega seco Porque se marca Luego luego Entonces Este Pincel mega seco ¿Ok? Pintamos de rojo Nuestra mezcla de rojo Que hemos estado usando A los palitos Y en la punta Vamos a aplicar dorado Vamos a aplicar Antes de todo Un barniz brillante A toda la figura ¿Ok? A toda la figura La dejan secar 15 minutos Y aplicamos un wash Que uso cera líquida Para zapatos A modo de wash Entonces aplicamos el wash Así como lo vieron Dejamos secar Un 30 segundos Y con un trapo Un poquito húmedo Retiramos excesos Este Pues nada más Para que tenga ahí El diseño Y le de más carácter Este black wash A la figura Resalte Este Ahí El molde Etcétera Por último Aplicamos una capa De barniz mate En aerosol A todas las piezas Y el resultado Sería el siguiente I'm still healing Y el resultado Dejamos a la figura Y el resultado A la figura Y el resultado Dejamos a la figura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y amigos, nuestro Dark Devil así es como resultó. La neta es que me gustó bastante, mucho, mucho el resultado. Y recuerden, hermanos, que cualquier duda, comentario, sugerencia, mentada de jefa, ahí las acepto en los comentarios. Aquí está la basecita sencilla de un tejado. Ya hemos trabajado bastante con este tipo de bases, que desgraciadamente no traía articulaciones en las rodillas esta figura. Pero en los codos sí, dije, bueno, bueno, está bastante bien, ¿no? Está bastante cool. Hay algunas posecillas bastante épicas, se pueden hacer con este par de articulaciones que trae. No pasa nada, no pasa nada. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videitos. Recuerda que me ayudas muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias, ya casi somos 100 mil suscriptores, de verdad, muchas, muchas gracias. Y nos vemos en un próximo capítulo de Streetplay. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!